Valencia vuelve a lucir con orgullo sus efímeros monumentos, auténticas obras de arte con gran carga satírica que suele correr a cargo de los pequeños ninots que se instalan al pie de las grandes figuras. Tras la impresión de los trabajados conjuntos, llega el momento de buscar esos rostros conocidos del panorama nacional e internacional que arrancan sonrisas antes de ser inmortalizados, entre ellos Pedro Sánchez y algunos de sus ministros, Putin, Donald Trump o Kim Jong-un. Elegida como la mejor falla de cuantas participaban en la sección especial ha sido Cromática, una colorida avalancha de musas y dioses que configuran una enorme figura mitológica que no olvida los problemas que preocupan a los mortales, de la guerra de Ucrania a la crisis económica, ni otros asuntos que le ocupan, desde la familia real al mundo de la farándula. Se ha impuesto así a la gran favorita la de convento de Jerusalén, que ha quedado tercera. Su falla, por un puñado de euros, está ambientada en el lejano oeste y ofrece un repaso crítico a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ha contado con el mayor presupuesto de este año, 255.000 euros. Segunda ha sido la de la Plaza del Pilar, We Will Survive, si nos dejan, que aborda con humor los desafíos a los que hacen frente las familias. Una propuesta didáctica sobre el número 3 ha sido la ganadora de la sección especial de las fallas infantiles.